Buenos días, acudimos a un Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde a petición de España vamos a tratar la situación en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. España, por supuesto, va a solicitar, ya a través de una declaración común a instancias de España, se ha explicitado hace muy pocos días, que no se reconozca ningún resultado electoral ni, por supuesto, ningún tipo de victoria como se está reclamando por parte del Gobierno de Venezuela. Sí, no se exhiben las actas de todas las mesas electorales y se pueden verificar. Pero al mismo tiempo también voy a plantear que ya ha transcurrido un tiempo más que prudencial y, por lo tanto, tenemos también los 27 que enfrentarnos a la situación de que probablemente no vamos a poder conocer y no se van a poder analizar por parte de la oposición esas actas. Contamos, además, con informes muy importantes de observadores que estuvieron sobre el terreno, como el Centro Carter o el panel de expertos de Naciones Unidas, que trasladan dudas muy serias sobre lo que ocurrió en el momento en el que se hizo el recuento electoral y también que esas elecciones tuvieron una serie de circunstancias que llevan a que no puedan considerarse que han tenido las garantías democráticas necesarias. Por lo tanto, una de las cosas que voy a solicitar es que los 27, una vez que constatamos que no hay voluntad de entregar esas actas, qué podemos hacer para que sea la voluntad democrática de los venezolanos la que sea respetada y la que triunfe finalmente. También, como saben y como he dicho en muchas ocasiones, estoy en contacto tanto con el gobierno venezolano como con la oposición. La oposición nos ha trasladado que Edmundo González quisiera poder tener un encuentro con nosotros hoy por videoconferencia y conectarse y poder exponer sus puntos de vista. Así se lo trasladé al alto representante, indicándole que por supuesto España lo apoyaba y Edmundo González tendrá una conexión con nosotros para podernos explicar y dar de primera mano su posición, su punto de vista y ayudarnos a conformar lo que tiene que ser y es lo que lleva España trabajando desde el mismo 29 de julio, una posición común. Por eso España ha sido el motor de todas las declaraciones que se han emitido en relación a la situación en Venezuela, tanto la de presidentes de la Unión Europea como la que hemos hecho a 27 a través del alto representante hace muy pocos días, como de la declaración de Santo Domingo con más de 20 países de América Latina y de Europa. Y el objetivo, y también lo trasladaré claramente hoy, el objetivo tiene que ser el conseguir que haya una solución entre venezolanos, genuinamente venezolanos, que sea pacífica, que no venga impuesta desde el exterior y que permita una negociación entre el gobierno y la oposición con ese objetivo que tiene España y es que sea la voluntad democráticamente expresada por los venezolanos las que triunfe. Desde luego España va a estar al lado del pueblo hermano de Venezuela siempre, como lo hemos estado. Por eso son 200.000 venezolanos los que residen entre nosotros, muchos de ellos con un estatuto muy especial, prácticamente único. Por eso somos uno de los principales donantes a los países del entorno de Venezuela donde ha habido venezolanos desplazados y por ese motivo también y porque pensamos en esos venezolanos que viven entre nosotros y en los 150.000 españoles que viven en Venezuela, estamos liderando esa posición común y hablando con todos los países de la región, muy especialmente con mi colega brasileño, para alcanzar una posición que permita esa negociación, ese diálogo entre venezolanos y esa solución venezolana y pacífica. No, perder la paciencia en absoluto. Ayer mismo estuve en contacto con la oposición venezolana y seguimos apostando, ellos también, por el diálogo y por la negociación. Ese va a ser el primer objetivo, un diálogo y una negociación entre venezolanos para que se respete la voluntad democrática. Pero al mismo tiempo hoy lo que voy a plantear es que ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas y por lo tanto no de verificarlas. Y lo que sí tenemos que analizar entre los 27, y permítanme que sean mis colegas los primeros que conozcan nuestra posición, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para que avance esa voluntad. Y también es importante que, como me trasladó la oposición venezolana y que yo trasladé al alto representante, que España ha apoyado a eso, que Edmundo González pueda conectarse con nosotros y darnos su punto de vista. Como saben, yo hablo tanto con gobierno como con oposición, con el mismo objetivo y con total transparencia. Y queremos también, perdón, lo último, y eso es una de las cosas, quedó reflejado en la declaración común y fue una de las peticiones que España puso, queremos también que quede claro que si no se exhiben las actas no va a haber ningún reconocimiento de un resultado electoral, que es imposible verificar de dónde sale, y también que la Unión Europea va a ser parte de aquellos que defienden los derechos fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos, muy especialmente de los líderes políticos de la oposición. Mire, yo debo de estar hablando desde el 29 de julio, cada dos días o tres días de media, con mi colega brasileño con el que estamos en plena sintonía para unir fuerzas, Europa y América Latina, para conseguir ese diálogo y esa negociación. Evidentemente, España lo que quiere actuar es siempre con inteligencia, de la mano de los 27, que haya una posición común, y de aquellos países de América Latina que tienen el mismo interés que España, y es que triunfe la voluntad democrática. Nosotros no tenemos un objetivo en concreto, pero sí vamos a hacer hoy un análisis, desde luego yo le voy a pedir a los otros 26 ministros de Asuntos Exteriores que lo hagan conjuntamente conmigo, evidentemente yo seré probablemente el primero o uno de los primeros en tomar la palabra, porque el punto está a petición de España en la agenda, de exponer la situación y de decir que una vez que ya hemos dado un tiempo más que razonable para que se entreguen las actas y vemos que esto no se va a cumplir, ¿qué podemos hacer? ¿qué debemos hacer? Pero con ese objetivo último, diálogo entre venezolanos, solución negociada, pacífica, genuinamente venezolana, que por supuesto España y la Unión Europea van a acompañar y que triunfe la voluntad democrática de los venezolanos. Podría plantear la posibilidad de apoyar la propuesta de una esposa de comunitarios de competir electores a la Unión Europea en una esposa de segunda vuelta. Como hipótesis intelectual lo podríamos barajar si eso fuera aquello que acuerdan gobierno y oposición, pero he constatado hablando con ellos que tanto gobierno como oposición lo descartan. Por lo tanto, intelectualmente como hipótesis, por decirlo de alguna forma, si eso fuera lo que deciden, España podría apoyarlo, pero no lo apoyan y por lo tanto yo creo que eso no es una opción en estos momentos. Lo más importante, consigamos ese diálogo, consigamos esa negociación, que gobierno y oposición puedan sentarse juntos. Ese tiene que ser el primer paso y hoy constatar que pasado un tiempo más que razonable, las actas, tenemos que rendirnos a la evidencia, no se van a presentar y por lo tanto tenemos que reflexionar cómo debe de posicionarse la Unión Europea muy claramente. Yo ya lo he dicho a nivel nacional y también lo solicité en la declaración de hace unos días, pero hoy yo creo que es una de las cosas que debe de salir de aquí, así lo voy a solicitar, es que nosotros no vamos a reconocer una victoria electoral que no se puede contrastar y que tanto el Centro Cárter como el panel de expertos de las Naciones Unidas han indicado que hay más que dudas al respecto. Yo creo que están siendo todos contundentes, evidentemente no todos los países de la Unión Europea conocen la situación en Venezuela, ni tienen esa relación histórica, cultural, de lazos humanos de todo tipo. Estamos hablando de 150.000 españoles viviendo en Venezuela, unos niveles de inversión y de comercio entre ambos países muy muy fuertes, 200.000 venezolanos viviendo en España. Eso da a España un conocimiento de la situación mucho mayor, pero si analiza la última declaración, esa sí a 27, es decir, todos estamos de acuerdo, yo creo que todos los países estamos en la misma línea y con la misma voluntad de contribuir a esa solución genuinamente venezolana que venga de Venezuela, que sea pacífica, que no venga impuesta desde el exterior, pero que respete la voluntad democrática de los venezolanos. Voy a escuchar también, evidentemente, muy atentamente a mis colegas, si alguien tiene dudas, por supuesto, yo intentaré también resolvérselas y ver porque al final lo que nos da la fuerza, y por eso España también está haciendo un esfuerzo de no solamente mantener una posición nacional muy clara y muy firme desde el 29 de julio, pero también ayudar a compasar y a que haya una posición común de la Unión Europea, porque yo creo que eso va a dar todavía más fuerza a la posición de España. Vamos a ver un poco cómo se posicionan todos los colegas. Eso en estos momentos no es la posición común de la Unión Europea. Hay un no reconocimiento de lo que plantea el Gobierno, por supuesto, y yo creo que hoy eso va a quedar muy claramente, ya lo estuvo en la declaración a 27, por supuesto, yo ya lo he dicho claramente y es algo que el alto representante constata. Lo que tenemos que ver, y ahí hay que ser inteligentes en lo que se hace. Y yo hablo, insisto, con Gobierno y con oposición y escucho a la oposición. El Mundo González se va a conectar hoy para darnos un punto de vista. Esa es una solicitud que me hicieron a mí personalmente y que yo trasladé al alto representante y que apoyé. Tenemos que actuar con inteligencia para no hacer simplemente frases granulocuentes, que por supuesto podrían ser durante 24 horas muy efectistas, pero muy poco efectivas, para que se consiga una solución venezolana y definitiva a este momento tan tenso en el que nos encontramos.